Bienvenidos, ahora sí que estamos listos para guardar la factura con sus líneas en la SEATO. Vamos a crear un método en la clase Service para obtener al producto por su ID. De esta forma poder pasarlo a la línea, al EntityItemFactura por la relación. Recordemos que nuestra clase EntityItemFactura tiene un atributo producto. Entonces nos vamos a la clase Service, pero primero a la interfaz. Y ClienteService. Vamos a crear entonces un método en el contrato para buscar este producto por el ID. FindProductoById. Buscar producto por ID. Va a recibir el ID del tipo Long. Bien, guardamos. Implementamos este método en la clase Service. ClienteServiceImplement. Sobre el error, agregamos el método a implementar. Entonces utilizando producto dado, ya que queremos obtener el producto por el ID. Punto FindById. Buscar por ID. Le pasamos el ID. Recordemos que utilizando Spring Boot 2 o superior, este método FindById retorna un opcional, un opcional de producto. De esa forma podemos manejar si el producto o el objeto Entity viene en la consulta. Podemos usar el método Yet para obtener el producto. O Or Else, para manejar un camino alternativo en caso de que no venga, de que no esté presente en la consulta. Es decir, que no se encontró. Colocamos Null. Lo siguiente es anotar con Transactional. Como es una consulta del tipo Select, solamente de lectura. Ya que no modifica nada en la Seattle. ReadOnlyTrue. Entonces, muy parecido a lo que hicimos en el cliente. FindOne. Acá, FindById. Or Else. Muy parecido, pero para producto. Bien, y guardamos. El siguiente paso es ir a la clase ItemFactura. La que tiene la relación con producto. Y tenemos que crear los métodos Getter y Setter para producto. Entonces, ahora sí que sí lo vamos a utilizar. Entonces, con clic derecho, creamos estos métodos. Source. Generar Getter and Setter. Marcamos Producto. Generar. Y guardamos. Bien, estamos listos. Es una clase corta para implementar la búsqueda del producto en la clase Service. Pero ya en la próxima clase vamos a implementar en el controlador, FacturaController, en el método guardar. Vamos a implementar toda la lógica para poder persistir y guardar la factura y sus líneas en la clase Ato. Por supuesto, utilizando el cliente Service. Por ahora, nada más. Hasta la próxima.